Música 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 El momento sufrirá Lo que yo sufrí por ti Pues que esta voz me verá Como yo te deciré por ti Música Octavio Dottel está compartiendo con nosotros en Impacto Deportivo por NCDN Canal 37. Dottel, te decía antes de comenzar la entrevista que de ustedes, porque ya ustedes lo han entrevistado muchas veces y que con equipo tú filmaste, no, no, a mí hay una parte que me encanta de los peloteros cuando se retiran y es la parte anecdotaria, esas anécdotas que se pueden contar que se vivieron antes de llegar a Grandes Ligas o durante su carrera. Porque como tú jugaste con tres equipos de Grandes Ligas, que es un récord, señor, increíble eso, yo te voy a mencionar no los tres, algunos equipos y tira tu memoria a cuando tú jugaste con ese equipo, tratando de recordar algo que tú pienses que pueda ser jocoso, que pueda ser interesante, que le pueda agradar a nuestros televidentes. Por ejemplo, tú jugaste con los dos equipos de Nueva York, cuando tú llegaste al Yankee este de Nueva York, ¿alguna experiencia, algo que tú recuerdes de esa estadía con los Yankees? Cuando llegué, realmente llegué y ya había un Mariano. Mariano estaba ahí, Mariano Rivera. No, ya había un Mariano, un señor dueño de los salvados. O sea, ya Mariano Rivera era un toleto. One of the remarkable pitchers of our time. He struck him out on the cutter. Rivera has been the best postgame reliever in history. Ball game over. Yankees win. The Yankees win. Mariano Rivera was perfect. You can't pitch better than that. Okay, cuando tú llegaste, ¿cómo él te recibió? Fueron amigos, hablaron, tú le preguntaste algo, él te recomendó algo. ¿Cuál fue la relación? Le pregunté muchas cosas. Por ejemplo, tírate dos cosas. Por ejemplo, lo que es sobre el juego. Sí. ¿Tú entiendes? Le pregunté a Mariano, ¿cómo es que tú lo coges tan suave? Y te dicen, apaga y vámonos. Cuando tú vienes a entrar al juego, coge tu tiempo, tranquilo. Sí. No tiene presión en Nueva York. En Nueva York es esto. Tantos años. Sí, sí. Dime, Mariano, ¿cómo que tú lo haces? Y me dijo, ay, mi hijo. Ya es una costumbre. Sí. Y yo dije, pero una costumbre, pero tú tienes que resolver. O sea, una costumbre, pero tú tienes que resolver y tú lo haces. ¿Cómo que tú lo haces? Sí. No, manito, yo primero que todo le doy mi poder a Dios. Ok. Él siempre ha sido muy religioso. Me encomando en Dios y voy con la fe de que Dios no me va a dejar solo. Y así yo puedo hacer lo que, hacer el trabajo que yo hago a diario con los Yankees Nueva York. Y yo dije, guau. Increíble. Aunque déjame decirte, párate de mí mismo, que yo a veces no estoy muy de acuerdo con eso, con que el pelotero le tire ese pleito a Dios. Porque entonces el bateador cuando llega a home play dice, Dios mío, ayúdame a darle un palo a Randy Johnson o a Pedro Martino, a Dottel, a Marecha. Y entonces el pinche, él dice, Dios mío, ayúdame, entonces metemos a Diego en un lío porque dijo, ¿a quién favorezco? Alba, yo diría que es un asunto. No te ría, Dottel. Es buscando fe, pero el bateador también va con la fe de Dios. Dios, ayúdame a darle un palo a ti, hombre. Lo que pasa es que cuando tú tienes la palabra, obtienes a Dios dentro de ti. Eso te da fuerza, ¿verdad? Eso te da la fuerza que quizás tú no te imaginas. Entonces es un plus. Sí, sí, sí. Lo veo yo así, en la parte deportiva. Cuando tú tienes la fe en que Dios no te va a desamparar, eso es un plus. Y así, mentalmente, tú vas al terreno de juego. ¿Y qué va a pasar cuando tu mente está positiva 100%? Van a ocurrir cosas positivas. Entonces, eso yo lo fui aprendiendo a través del tiempo. Vamos con el caso tuyo y sintonizando con lo de Mariano. Cuando un relevista está ya en el bullpen y ya se enseña, te hace enseña. Dottel, párate. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? No, los nervios comienzan encendidos. ¿Los nervios comienzan? Oigan, estos señores. Sí. Sí, porque hay gente que cree que los nervios no, eso existe. No, no, no. Yo no me pongo presión, claro, que hay un poquito de presión. No, cuando te dicen párate, ya los nervios comienzan. Ya, tú dices, wow, me van a llamar. Incluso, incluso, cuando está viendo el juego, aún es peor. ¿Cómo así? O sea, cuando tú estás viendo el juego desde el bullpen. Sí. Y tú estás viendo la situación y el juego va 1-0. Wow, que tú dices, wow, esto puede depender de mí. 2-1 en el seto. Ay, mi madre. 2-1 en el séptimo. Sí. Y ya es la hora tuya de entrar al juego. Y te paran. Tú sabes, el juego está 2-1. Ay, mi madre. Pero te lo voy a poner más sencillo. Sí. Una vez, yo entré a Relevada, cuando eso yo era el cerrador de Houston. Sí. Roger Clemens. Ay, palabras mayores. En el octavo, el juego 1-0. No, no, no. No me digan que te trajeron a ti a cerrar el noveno. A cerrar el juego, Roger Clemens. No, 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 no. Tienes que tener los zapatos puestos en ese momento. Ay, tío. Para que tú realmente sientas el compromiso que estás haciendo. Y no solamente el compromiso, sino que ya tú estás viendo a Roger Clemens desde tu casa. Yo lo vi, tú sabes. Sí. O sea, un compromiso. Sí. Tú no quieres votar ese juego a ese señor. Claro. Porque ese señor, si tú le votas ese juego, tú no sabes con lo que viene cuando tú entres para el logado. Claro. O sea, quizás uno va a... Él no se vaya a la trompa contigo, pero te va a mirar más y va a decir, wow, y después que yo dure la noche entera tirando bien, tú vienes y en una entrada me debaraste el juego. Bárbaro. Óyeme. Porque tiene sentimiento el Roger Clemens. Eso es duro. Entonces tú ya con esa presión de que yo no puedo fallarle, tío. No, y que tú vienes viendo ese juego desde el seto para adelante, que va 1-0. Y Roger Clemens ahí, cha, cha, cha. Y los nervios comenzan y vienen subiendo más porque acuérdate que tú vas a entrar. Sí. En el noveno tú eres el cerrador, yo era el cerrador en ese momento y yo sabía que yo era el hombre que iba a entrar en el noveno a cerrar ese juego si Roger Clemens se sobrepasaba de los picheos. ¿Qué pasó ese día? Salve el juego. Ok, párate ahí. Wow. Algún día te pasó, ojalá que no, pero si te pasó lo contamos, que en un juego tú fallaste y tú te sentiste tan mal que te dio hasta deseo de quedarte un rato sentado en el dogado o afuera o entrarte al dogado y no te dio deseo de irte a bañar, sino de quedarte un rato pensando, aunque después dijeran no, no vamos para adelante. O sea, ¿te ocurrió alguna vez ese día que se te amargará la noche? Muchas veces. No me diga una cosa así, cuéntame una. Muchas veces. Señores, perdón, eso es para que ustedes vean, amigos televidentes, que el béisbol se ve bonito, que famoso, que millonario, pero hay situaciones de carácter humano, sentimental, que a veces hace que cuando tú llegas a tu casa ni a tu mujer tú le hagas caso porque tú llegas abajo, o sea, te fue mal y a veces los fanáticos se desesperan. Mira este, se dejó de un palo, no dio el guízo, señores, los peloteros son seres humanos. Cuéntame un capítulo de eso. Te voy a contar uno bueno que me sucedió en Nueva York. Yo cuando eso, mi esposa era mi novia y ella estaba en Nueva York con su mamá, con su hermana y me tocó hacer un juego contra los yanquis. Guau, contra los yanquis en Nueva York. Eh, el juego estaba tres a una, arriba a Oakland. Octavio Dottel viene a hacer el juego. Ay, Dios mío. Gente en primera con dos aos. Gary Sheffield. Ay, mi madre, Gary Sheffield. Que tenía unos swings como medio loqueteado, pero la bola pitaba. Y pua. Mike began. Gets home run, 400. Second deck. And Gary Sheffield will remember 400 comes off. Mike Nakamura as the Yankees take. Perdón, el juego era dos a una que estaba. Dos a una. Bueno, en la línea. Ya tú sabes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estaba mi novia ahí, está la mamá, la cuñada. Bueno, ya yo saco mi dos ajo. Después viene uno, me da un hisito. Y viene Gary Sheffield. Y yo le he jangueado un el aire. Jangueado, es como que se quedó arriba. Se quedó arriba. Ay, ay, Dios mío. Ay, ay, un melón. Un melón. Ay, Dios mío. A mí me está doliendo y no me ha dicho el final. ¿Y qué pasó? Me río porque realmente es una anécdota. Sí. Que yo la viví, la sufrí, ya tú sabes. Sí. ¡Pam! Ay, 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 ay. El tablazo. Gánan los Yankees. Ay, Dios mío, Dios mío. Tú sabes bien, ¿verdad? Que yo no salí en Nueva York. Porque ahí están los reyes de la cuerda. Los fanáticos, los periodistas. Es increíble en Nueva York. Ahí es de todo. Sí, 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 sí. Cuando sucedió eso, a mi novia, que es mi esposa hoy en día. Sí. Y su hermana. Sí. Y yo me dijeron que salía de una vuelta después del juego, tú sabes. De una cena. Nueva York. Ay, mi madre. ¿Y cómo? Mírenme, hermano. Yo no pude hacer nada. No, pero ¿y cómo? Fuimos dando unos familiares de ella. Yo, sin ningún deseo. No, desanimado. Aburrido. Y de ahí para lo que es. O sea, es algo que realmente el que tiene... Sentimientos. Sentimientos. Y sentimientos. Lo sufre. Y vergüenza. Lo sufre. Sí, lo sufre. Pero yo aprendí a través del tiempo que el relevista debe ser una persona sinvergüenza. ¿Cómo es la cosa? Repíteme eso. Que el relevista debe ser... El cerrador. El cerrador. Paima directo. Sí. ¿Qué significa la palabra sinvergüenza en el béisbol? No dale mente a nada. Es verdad. Porque si a ti te dan un palo y tú te vas a bloquear y manuca va a ser piche. Pero yo aprendí eso después. Después de haber sufrido muchísimo. Sí. Con huevos que quizás yo no pude salvar en cierto momento porque tú no lo vas a salvar todo. Te voy a poner un ejemplo. Mariano Rivera. ¿Tú te acuerdas que en la Serie Mundial del 2001, Yankee Arizona, que Luis González le dio el hit a Mariano para acabar la Serie Mundial? Y Mariano se olvidó de eso y siguió salvando huevos y siguió su carrera normal. Como tú dices, tú no puedes bloquearte, tú tienes que seguir para adelante. Tienes que seguir para adelante porque si tú le das mente al día a día cuando tú bronceas un juego como cerrador, al otro día tú tienes que obligatoriamente venir al play con la mente limpia para un nuevo día que es el día siguiente. Si tú le estás dando mente al juego que pasó anoche, eso es fuerte. Es fuerte. Te lo digo yo. Entonces yo aprendí a volverme dentro de lo que es la parte del béisbol, a ser un relevista, o sea, charlatán, que no me importaba cuando me hacían mi lío y tú me veías tranquilo. Un juego normal. Un juego normal. Y yo vi eso en otro jugador, que él le botaba los juegos, por ejemplo, Bobby James. Sí, sí, lo recuerdo. Él botaba un juego y cuando yo estaba con los White Sob. Bobby James era el que estaba, que lo dirigía a Ossi Guillén. Exactamente. Exactamente, sí. Se tiraba durísimo. Sí, 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 sí. Por varias ocasiones, yo vi que él bronceó un par de juegos y nos íbamos de viaje para otra ciudad. Y ese señor iba en el avión. Cantando y bailando que tú decías, no, porque no me lo pasas acá. Escúchame la palabra. No, así mismo. Y este tipo acaba de broncear un muegazo que estamos por meternos en la pelea y mira cómo viene. Como que no le importa nada. Y yo me fui a su entorno y dije, oh, pero en verdad él no puede hacer nada. Sí, porque ya el palo está dado. Ya el juego pasó. Tú tienes que luchar en la vida por no cometer error o que no te den el palo, pero ya después que el palo está dado ya no puede hacer nada. Y yo decía, pero en verdad, en verdad, él tiene la razón. ¿Por qué ya él no puede hacer nada? Él no puede hacer nada. Ya el juego pasó. Hicieron, pasaron los 27 años. Sí. Perdimos el juego. Lo perdió él. Sí. Pero él no puede venir en el avión, volviéndose loco y dándole mente a ese juego que eso era lo que yo hacía. Sí, sí. Tranquilo, dándome mente, volviéndome loco. Cuando llegaba a la habitación de mi cuarto, quería romperle para darle la cama. Claro, claro. Entre sueños. La mujer bonita y tú ni la veías. No. Entre sueños y ¡pam! Tiraba mi trompa para allá para la espaldar de la cama. Y levantaba mi mujer. Muchachos, ¿qué te pasa? Ay, Dios mío. Tú sabes, yo rabiando. Sí, 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 quillado. Durmiendo, Frank. Y te estoy hablando durmiendo. Sí, sí. Dí que durmiendo. ¡Pam! Y tiraba un tablazo. ¡Pam! Y la mujer me explicaba de la cama. Pero, ¿qué es lo que te pasa? Tranquilo. Ya tú sabes. Y aconsejándome. Por eso yo lo fui aprendiendo a través del tiempo. Sí, sí, sí. Eso no se prende de un día a otro. Oye, párate ahí porque la verdad que yo me siento emocionado con esta entrevista porque es que, oye, ¿qué son cosas tan interesantes? Que yo sé que el que está viendo ahora Impacto Deportivo dice, wow, pero qué tolete de entrevista porque es que usted le está hablando cosas, riéndose, pero con mucha profundidad. ¡Pam! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!